Un incendio forestal consumió un bosque en un sector de Totonicapán. Cuerpos de socorro trabajaron arduamente para lograr controlar el siniestro. Un siniestro de grandes proporciones consume gran parte del bosque en la comunidad de Juchanep, Totonicapán. Según reportes preliminares, bomberos forestales del CONAP trabajan en el lugar para sofocar el incendio que lleva ya tres días activo. El mismo se originó en el bosque de la parcialidad Bacchash, indicó el delegado del CONAP, Germán Morales. En horas de la tarde, la comunidad hizo un llamado para que los vecinos puedan colaborar para el combate del incendio forestal. Aunque buena parte ya fue controlado, no se descarta que vuelva a activarse en horas de la noche. Una campaña de sensibilización preparan autoridades que resguardan los recursos naturales de Totonicapán para evitar más deterioro del bosque que provocan estos incendios forestales y que en una buena parte son provocados. Un reporte de Leopoldo Batts desde Totonicapán.